Beidaber Eloquim el Moshe, Bayomer Elab An Yashem. En algún momento que ¿Qué pasó? En la presencia de Chemod, Moshe fue a pedir al faraón que libera el pueblo. El faraón se enojó y empezó a dar más cargas. Entonces, Moshe dice, ¿para qué me mandaste? Ahora están peor de lo que estaban. Entonces, Beidaber Eloquim el Moshe y dijo a Shem a Moshe, Bayomer Elab, y le dijo An Yashem. El versículo empieza diciendo Beidaber Eloquim. Es el Beidaber. Beidaber está junto con Eloquim. ¿No es cierto? Pero Beidaber es dibur, es una palabra fuerte. Fuerte. Y además, dice Eloquim. Eso refuerza que estamos hablando de la cualidad de la justicia. Sí. Así dijo Rabí Jaim Kamil, Seher Shadis Lebraja, en el libro Imbret Jaim. El nombre de Tomado de Lora Jaim. Que él, dice, que el nombre de Hashem, el nombre de Hashem Eloquim, nos habla... No, perdón. Que el nombre... Otra vez. Otra vez. Otra vez, sí. El Rabí Jaim Kamil, el nombre de Lora Jaim, él nos dice que empieza el versículo diciendo Beidaber Eloquim, Beidaber es dibur, es fuerte, y Eloquim también muestra la cualidad de la justicia. Termina el versículo diciendo Bayomer, el Bayomer, la mirá, es más suave. Y también dice An Yashem. El nombre de Hashem muestra la cualidad de la piedad. Así es. Y Lora Jaim, él, está de acuerdo en que Hacía que Yorju quiso mostrarle a Moshe Rabenu y enseñarle que a pesar de que afuera se ve que la esclavitud en Egipto está más fuerte y que aparentemente estamos aplicando la cualidad de la justicia sobre el pueblo, de todas formas, de todas formas van a salir de esta, de esta, la dificultad de esta, de esta, de este sufrimiento va a ser una piedad muy grande para todo Israel. ¿Cómo puede ser? El sufrimiento, el aumento de sufrimiento va a ser una piedad. Así le dice, dice el, ¿quién lo dice? Lora Jaim. Lora Jaim. Lora Jaim nos dice que esto tenemos que aprender, que esto le quiere enseñar a Yem a Moshe. Y esto necesita una explicación, por supuesto. ¿Cómo puede ser que al ver la dureza de la esclavitud, cómo la podemos ver como una piedad muy grande para el pueblo de Israel? Una contradicción. Me parece poder explicar este asunto. Sabemos nosotros que uno de los motivos por el cual Israel fue esclavizado en Egipto ¿Para qué fue? Fue para adquirir con esto la naturaleza de lo que es ser esclavo. ¿Para qué necesitamos ser esclavos? ¿Para qué necesitamos sentir lo que es la esclavitud? Para saber cómo servir. ¿Para saber cómo servir a Yem? ¿Por qué? Porque la naturaleza de la persona es evadirse, evadirse de sí mismo de toda responsabilidad, de toda carga, de todo trabajo. ¿Y por cuánto me quedan? ¿Por qué? Porque la esclavitud es la anulación completa de la personalidad. Así es. Como dice la Gemara en el Tratado del Pesajim, el que compró un esclavo, todo lo que compra el esclavo lo compró el patrón, el esclavo no tiene nada, no tiene cuerpo, no tiene posesiones, no tiene vida, no tiene nada, todo es del patrón. Por eso a Yem, a Yem Ibaraj, él pone al pueblo de Israel, lo mete ahí, en la esclavitud de Egipto, y la Gemara, no, perdón, y nos trae varios ejemplos de lo que va a ser el servicio a Yem. Y la categoría más alta, es la más difícil de adquirir, la categoría más alta de estar, sentir que a Yem es todo, y que nosotros le debemos todo a Yem. como escribió el Hidushiarim, que la meta más grande, lo más importante que la persona puede conseguir, y puede recibir para sí mismo, es hacer reinar sobre él, el reino del cielo, con integridad. O sea, sentirse subjugado a Yem en todo. Esto es lo más grande. ¿Y qué voy a decir yo? Ah, no, soy un esclavo. No, soy un esclavo. Soy un esclavo del rey de reyes. ¿De qué mejor? ¿Ser esclavo de un banco? ¿Ser esclavo de un patrón? ¿Ser esclavo de un usurero? ¿Ser esclavo de un chancho? No sé. ¿De quién ser esclavo? Ser esclavo de Yem. Yem quiere todo lo bueno para nosotros. Él nos creó. Él sabe qué nosotros tenemos que hacer. Y qué mejor que eso. La Gemara en Tratado de Baha Mesías dice que todo el que se considera a sí mismo como un esclavo de las palabras de la Torah en este mundo, se va a ser libre en el mundo venidero. Se va a convertir en libre en el mundo venidero. Nuestros sabios fueron detallistas acá en las palabras y en la expresión, como una metáfora que trae un parámetro muy especial, muy específico. Que solamente, solamente con el esfuerzo en la Torah, con toda la fuerza, como si uno fuera un esclavo que está subyugado a su patrón, estudiando Torah con toda la fuerza que uno tiene, entonces va a hacerse merecedor de una libertad en el mundo venidero. Y sobre la persona que está estudiando va a tener que entender ahora que solamente reconociendo que no hay ninguna otra posibilidad de adquirir la Torah, sino con esfuerzo y con dedicación, pero que me rompa. De esa forma, si yo sé que esa es la forma de adquirir la Torah, reconociendo eso, entonces uno la va a poder adquirir. Y esto es, a ver, este es el Toar Ayerbo Ukar Moshe Rabenu. Y este es el, vamos a decir, el diploma con que fue coronado, o la, o la, la, el título con que fue coronado Moshe Rabenu, Ebed Hashem. Moshe Rabenu fue Ebed Hashem, esclavo de Hashem, o servidor de Hashem, así trae la Torah en Debarim. Y también está dicho sobre él, que el Ebed Neheman, un servidor honesto, que, o sea, así fue llamado él. Esta categoría tan alta de ser, de considerarse servidor de Hashem, recibió a Israel justamente cuando estuvieron esclavizados en Egipto. De ser, o sea, la posibilidad de ser servidores de Hashem. Y este, este conocimiento, o sea, esta, esta, esta novedad, que para nosotros es una novedad. Pero, esto lo reveló a Hashem, a Moshe Rabenu, cuando le dijo que... Cuando esto le dijo, y se lo enseñó a Hashem, a Moshe, cuando le dijo, que a pesar de que nosotros vemos que en la esclavitud tan terrible, parece que es la puesta en marcha de la cualidad de la justicia, de aquí va a salir solamente piedad, y una piedad muy grande. ¿Por qué? Porque esta esclavitud, esta esclavitud pone como naturaleza, hace que la naturaleza de un yudí sea estar preparado para ser esclavo. Y esto les abre el camino para ser servidores de Hashem. Todo esto nos trae un despertar muy grande. Y hace falta que pensemos, pensemos en nuestra situación. Que cada uno piense en su situación particular. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere Hashem de nosotros? ¿Qué quiere Hashem de nosotros en la situación difícil en la que estamos viviendo? Cada uno, cada uno en particular, pero en general, todos. Siempre estamos en una situación difícil. Y también, pensando un poco en profundidad, podríamos entender la verdad, cuál es la finalidad de la cualidad de la justicia, sobre la cualidad de la justicia que nosotros vemos en la esclavitud de Egipto, es solamente piedad. Si no pensamos, entonces vamos a dejar leudar. Vamos a dejar que se pierda la posibilidad y la oportunidad y la posibilidad de crecer. Tenemos la oportunidad de crecer, sabiendo cuál es la forma, entendiendo lo que pasó en Egipto para llevarlo a nuestros días. De acá nosotros tenemos que estudiar que toda situación, que toda situación que la persona cae en los días de su vida, tiene que pensar y preguntarse a sí mismo qué tenemos que aprender de esta caída o de estos asuntos en los que estamos cayendo, en la situación en que estamos. Y así poder elevarnos, elevarnos sobre lo que nos pasó, aprender de lo que nos pasó, que ayer lo puso ¿para qué? Para que de abajo, de la profundidad, podamos subir. Porque esta es la fuerza del pensamiento. Encontrar la posibilidad de elevarnos esa oportunidad que Akashorjú nos está poniendo. Akashorjú nos pone la situación para que a partir de ahí pensemos y de ahí nos elevemos.